Música Bienvenidos mis queridos muchachos a este día lunes, un día lunes de una semana que la verdad que está mejorito el tiempo no está haciendo tanto frío, así que está entretenido para que hablemos por supuesto del mundo del audio-video que tanto nos gusta y que tanto nos atrae El día de hoy mis queridos muchachos les traigo un producto que para muchos puede ser algo bastante interesante y hablo del Denon Home 350 A ver, cuando hablamos de parlantes inteligentes, cuando hablamos de parlantes portátiles sin duda que Sonos es una de las primeras marcas que nos sale a la cabeza pero la verdad es que Sonos no está sola, hay otras marcas como Bose, hay otras marcas como el mismo Denon que está acá que la verdad que están emprendiendo este camino de apuntar por una suerte de parlantes inteligentes que no dejen la audiofilia de lado, es decir, que te entreguen un sonido superior a la hora de escuchar tu música y escuchar lo que tú quieras, podcast, etc. Denon la verdad que con su línea 350 logra ser bastante versátil y también entregarse mucho a la filosofía de Sonos ya que no solamente te permiten que los puedas ocupar, qué sé yo, puedes ocupar uno para tu oficina, para tu dormitorio sino que también puedas colocar dos, ocuparlo en estéreo e incluso ocuparlos como parlantes traseros en algunas ciertas barras de la marca es decir, más o menos muy similar a lo que está haciendo Sonos en este sentido, el Denon Home, lo primero que llama la atención es que es un producto de muy alta calidad lo tomamos, sentimos un peso bastante grande de hecho, su embalaje y todo está bastante bien hecho, está bastante elegante, viene bastante protegido y en lo que es su forma, es una forma rectangular de puntas curvas que la verdad que se siente bien, bien moderna y con una cobertura de tela que la verdad que le da cierto sentido sonoro a los antiguos parlantes o a los parlantes, recordemos que hace no mucho Sonos también empleaba lo que era fabric, lo que era tela para todo este tipo de cosas en cuanto a su peso, pesa cerca de 6,5 kilos por lo tanto no es liviano, así que tienes que tener en cuenta yo siempre te he dicho, en el tema parlante mientras sea pesado estamos súper bien y en cuanto a lo que es su ancho, para que te hagas una idea, mide cerca de 40 centímetros por lo que tienes que tener en cuenta ahí para dónde lo vas a ocupar, dónde lo vas a situar, etc. la gracia de este sistema es que acá en estos 40 centímetros tenemos un producto que es de 3 vías de audio es decir, tenemos bastante detallado, no, no es detallado yo diría que la palabra es bastante bien empleada la separación de los distintos tonos de audio así como por ejemplo lo que son los canales estéreo y derecho perdón, los canales estéreo de izquierdo y derecho en ese sentido el sonido se siente bastante bien tiene unos drivers que son de 5 centímetros que son prácticamente los encargados de los tonos medios y también tenemos un woofer de 16 centímetros que la verdad que está en el centro que se encarga por supuesto de nuestros bajos y entregarnos un sonido bastante, bastante bueno en cuanto a sus conexiones bueno, la verdad es que posee conexión lo puedes conectar perfectamente por Wi-Fi pero también posee conexión a Ethernet algo que yo sé que alegra a muchos que la verdad que no les gusta o no tienen muy buena estabilidad Wi-Fi acá puedes hacer tu conexión cableada a través de Ethernet y no vas a tener ningún problema tiene también una entrada auxiliar si lo que tú quieres es por ejemplo conectar qué sé yo, algún equipo a través de auxiliar o conectar tu DAP lo que tú quieras a través de auxiliar no vas a tener ningún problema y también tiene Bluetooth algo que carecen muchos sonos que yo la verdad que he rabiado siempre acá no vas a tener ningún problema en cuanto a cómo manejamos todo esto cómo por ejemplo de nuestro móvil podemos mandar sonido cómo podemos hacer una cosa o la otra la verdad es que Denon funciona con su propia app llamada Geos o H-E-O-S que también funciona con Marantz o sea es una app bastante buena en lo que es audio y esta app está disponible tanto en Android como iOS así que no vas a tener problema ahí en encontrar y poder lanzar música donde tú quieras en cuanto a la calidad de música la verdad que el sonido de Geos si no me equivoco tiene como máximo 192.24 bits por lo tanto puedes escuchar música en alta resolución sin ningún problema y el equipo también es compatible con AirPlay por lo tanto no vas a tener ningún problema en conectar si tú eres usuario de Apple eres usuario de iPhone no vas a tener ningún problema en conectarte acá algo que me llamó la atención la verdad que es bastante fácil de usar yo ya había tenido varios sonos y había tenido un Denon ¿se acuerda que analizamos un Denon Home chiquitito? que era como el sonido buen que era chiquitito la verdad que si bien lo encontré entretenido no me llamó tanto la atención como este este sí tiene un sonido que se ayuda mucho de tener esta separación de drivers de tener el izquierdo y el derecho bien detallado entregando un sonido mucho más musical un sonido mucho más como que ya me puedo ver con esto por ejemplo en la oficina y que sea mi sistema de audio sin ningún problema o en el dormitorio la verdad que suena exquisito suena súper súper bien tiene un sonido muy rico un sonido que tiene unos bajos muy profundos me llamó la atención los bajos suena muy bajo o sea suenan unos bajos bastante graves bastante potentes que si lo vas a ocupar en una pequeña oficina o en un dormitorio pequeño te van a sorprender vas a decir ¿dónde diablos está el subwoofer en esta cuestión escondida? suena muy muy bien es muy responsivo funciona bien muy bien yo lo probé por wifi pero si tú lo cuentas por internet va a ser mucho más por supuesto pero no tuve ningún problema no tuve ningún corte no tuve nada la verdad que logró funcionar perfecto sin ningún problema el sonido como te insisto la firma Denon está tenemos voces que son claras voces que si son femeninas suenan increíbles pero voces masculinas que no se pierden de repente en las guitarras se escucha rock o temas así sino que se mantienen bastante bien el precio que tiene este equipo son alrededor de los 700 dólares en Chile los trae musicworld.cl recuerda que si eres miembro de Patreon o miembro acá te suscribes apretaste el botón si tú unirte tienes descuento en Music World es cosa que usted me avise nomás yo le paso el contacto de Don Víctor le mandamos saludos a Don Víctor que siempre está ahí debe estar muerto de frío ahora y ahí por supuesto le va a hacer su atención o algo lo va a atender como príncipe el producto les insisto es un producto multi room de Denon que me parece que cada vez está haciendo una apuesta más por esto es un terreno que sonos lo tienen muy cubierto pero me parece que me encanta que tenga competencia y que tenga competencia que de verdad le pisen los talones y considero que este Denon Home 350 suena al nivel como para pisarle los talones sin problema teniendo la ventaja que acá tienes bluetooth sin problema alguno algo que le pesa siempre a sonos el bluetooth acá está recientemente creo que el era 300 el único sonos que va a tener bluetooth por lo tanto estamos ya acá con esto y esto es compatible y también puedes tener un montón de Denon Home en la casa y que sean todos inteligentes con asistentes de voz se me olvidó hablar de eso tienes asistentes de voz acá sin problema yo de hecho lo probé con Alexa y la verdad que funcionó bastante bien muy responsivo lamentablemente no les puedo poner mucho de audio acá por YouTube es medio complicado pero vamos a una muestra de lo que puedo para que sea la verdad muchachos es que el Denon 350 es un speaker que no es olvídate no es inalámbrico esto está diseñado para tu casa tu oficina tu dormitorio pero que tiene un exquisito sonido suena muy bien en música suena bien en música si quieres escuchar trap si quieres escuchar heavy metal donde lo que tú quieres escuchar suena bastante bien tiene muy buenos bajos lo que más me ha sorprendido sin duda fueron los bajos pero también tiene presencia por supuesto de tonos medios dedicados y tiene por supuesto buenos tonos altos puede ser muy bullicioso puede meter mucha bulla que insisto si estás en un dormitorio o una oficina pequeña te va a sorprender como va a lograr de repente como sobrecogerte o envolverte en sonido si bien el soundstage no está al nivel de tener dos parlantes dedicados separados al ancho que tú quieras la verdad que es un soundstage que cumple que está mejor que el Denon Home 150 y el sonido no está pretendiendo acá simular ser un 5.1 y nada así sino que es un aparato estéreo que suena increíble ahora ojo ojo si tú tienes por ejemplo la barra de sonido Denon la S716 creo que es puedes sumarlos como parlantes trasero y ahí olvídate te va a quedar un monstruo que puede combatir con la sonos arco por los parlantes de los sonos a ir atrás y ahí tienes que sacar cuenta de restar y sumar cuál te sale más conveniente cuál te sale más económico etcétera la verdad que suena exquisito te lo recomiendo mucho es un parlante inteligente que sobre todo si solamente lo ves como un yo como un todo como un solo se recomendaría mucho a los que están buscando algo para su oficina para tener a lo mejor en la terraza tener a lo mejor en la sala tener a lo mejor de repente los espacios hoy en día de los departamentos pequeños nos van para llenar de equipos llenar de parlantes entonces esto es algo muy minimalista es muy bonito tiene por supuesto también su base que le puedes comprar ahí puedes agregar de gusto dedo para arriba me gusta que Denon se esté metiendo en esto que esté pisando los talones a sonos y que nos esté entregando alternativas para que no solamente sea una cosa el sonido de Denon la verdad que es exquisito no hay nada que decir suena bastante bien y me sorprendió insisto lo que más me sorprendieron fueron los bajos tiene unos bajos muy fuertes para el pequeño tamaño y para no tener su buffer ni nada así me gustó mucho el sonido nada que decir Denon 350 súper recomendado si lo que estás buscando es un buen parlante inteligente la verdad que Alexa funciona impecable si ocupas otro asistente de voz tienes que ver cuál más te puede soportar y el EOS funciona súper bien es muy rápido si tienes Cobus tienes Tidal, etc todo funciona súper bien Amazon Music te soporta todo ese streaming así que música no te va a faltar vas a escuchar como loco y el Bluetooth funciona genial así que puedes lanzar ahí como quieras música videos es distinta la cosa si es videos puede que tengas una latencia de sonido hay mayor procesamiento y puede que de repente tengas una diferencia de voz con lo que está saliendo así que te enojo a mí eso me pasa con todo lo Denon me pasa con Denon con el Denon Receiver que si yo por ejemplo cuando tenía el proyector el Freestyle le tiraba el audio vía Bluetooth al receiver tenía un input lag del demón y no coincidía la voz con eso yo pensé que con esto iba a cambiar al carajo Denon sigue con su procesamiento de audio y la verdad que se mantiene el tema si lo quieres acá para conectar un proyector por Bluetooth olvídate no te va a funcionar porque el audio se va al carajo la gracia es que puedes tirar un cablecito el cablecito auxiliar lo mete el auxiliar atrás y ahí te va a funcionar espectacular eso es lo bueno de lo versátil que tiene que tiene Bluetooth tiene Wi-Fi tiene la opción de que puedes conectarlo también con auxiliar así que eso es muy bueno bueno muchachos los dejo un abrazo gigante que estén muy bien bienvenidos a esta nueva semana y recuerda que si necesitas ayuda si quieres una asistencia recuerda que estamos empezando un nuevo mes estamos en mayo tenemos todo un montón de productos en la tienda machina imagínate estamos con un especial de audio lanzamos el DAP que analizamos el IVAZO DX170 lo estamos vendiendo ya tiramos un DAC que teníamos el Audio Quest DAC americano el Dragonfly también está a la venta tiramos si no me equivoco un montón de cosas tiramos cosas para proyectores también que más tiramos tenemos unos Airpods Pro que están a la venta también así que todo eso está a precio súper rebajado y siempre cuidado ustedes saben como hijo único que estén muy bien www.patreon.com slash machina 4k y además puedes tú mismo ofrecer tus productos en venta de garaje tanto en nuestro Instagram exclusivo de venta solo para mecenas y para miembros como en el Patreon mismo y si tiene emergencia ahí está el número del Machina Help atendemos de lunes a viernes desde las 11 de la mañana ya estamos atendiendo y lo estamos esperando un abrazo que estén muy bien gracias por escucharme chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.